Nuevamente se dio la circunstancia que tuvo lugar en el encuentro con el San Fernando Club Deportivo el domingo anterior. Un penalti que pitó el colegiado de Ceuta en el minuto uno debido a que Maki derribara al local Vega. El resultado de ello fue el primer tanto cordobés en el minuto dos. El San Roque no estuvo metido en el partido en la primera parte, todo lo contrario a lo que sucedió tras el descanso, sobre todo tras introducir el técnico del San Roque a Ñito. Se daban las ocasiones y solo era cuestión de tiempo para los rojillos, y así fue. En el minuto 52 Miguelito conseguía el empate a uno, tras lo cual Luisma en el 65 materializaba el segundo, que Lucena reclamó como fuera de juego, pero era válido según el colegiado. El tercer tanto fue obra de estoico en el minuto 70 en una segunda parte que mostraba la superioridad del San Roque, pero los de Guti no pensaron ni un momento que en cuestión de minutos un rival técnicamente inferior pudiese remontar de la manera que lo hizo. En el minuto 89 y ya en el descuento, en el 92, el Lucena consiguió empatar a tres, para sorpresa de los presentes. Según el entrenador del San Roque, David Gutiérrez, la sensación no fue la de conseguir un punto a domicilio, sino la de perder dos, debido a que los rojillos se relajaron pensando que los locales no iban a marcar dos goles en cuestión de minutos, cosa que sí ocurrió. Y bueno, si nosotros regalamos un minuto al principio y al final, pues puede ser que pase lo de hoy, con el partido ganado 1-3, con ocasiones para haber metido 1-4, 3-4 veces, y le regalamos, bueno, le hemos regalado, no es que le hayamos regalado los goles, los goles han sido la verdad que dos golazos, pero sí la tensión, hemos perdido la tensión en los últimos minutos, yo creo que el partido se veía ganado, parecía que no había posibilidad, y ellos no estaban muertos, y lo hemos hablado antes del partido, antes de la caseta, que en los últimos partidos ellos han seguido peleando hasta el final, contra el Ceuta marcaron el 2-3 en los últimos minutos y apretaron al final, bueno, no nos ha servido de lección lo que pasó el otro día, y nos hemos llevado el punto cuando creo que teníamos los tres puntos ya en el bolsillo. El San Roque está en séptima posición, con el Gerena, Sanluqueño y Écija, con 22 puntos, y se medirá ahora con el Atlético Sanluqueño en el Manolomesa el domingo a mediodía. Estos últimos están en el quinto puesto, con los mismos puntos que los rojillos.